¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy, por primera vez en la historia, ¡NUEVA CAJA DE LAVEROS! Aquí la tenemos, chicos. Además, también contiene stickers muy, muy top, como el de LGB de 600 pavos, pero el objetivo del día va a ser conseguir los mejores llaveros. Y, miradme un momento, vamos a hacer, por primera vez en la historia, una batalla de cajas, desde cajas de 10, 20, 30, 50, subiendo hasta los 450 dólares, por lo tanto, promete un montón. ¡Vamos al lío! Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código BLACK, que además os añade un 10% extra en vuestro depósito. Sorteo para depositante de 5 dólares, que son 5 llaveritos, de 30 dólares 3 sacas Videomonster y de 50 dólares 5 M41S FADE. Os recuerdo que si entráis en el sorteo de 50 dólares de depósito, al resto podéis entrar de manera gratuita. Y si el de llavero se ha acabado y os sigue gustando, podré añadir otro, dependiendo de lo que me salga en el día de hoy. Así que vamos al lío, como hemos visto antes. Esto es lo que contiene, chavales. Si me toca la del EGB, no nos quejamos, pero los llaveritos que me gustan es esto, el de la HOLE, el Semi Precious, me parece maravilloso. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Lo vamos a abrir 3, 4 veces. Y vamos a abrirla, como digo, 15, 20 veces para asegurarnos si merece la pena o no de momento. Sin lugar a dudas, estos son los peores llaveros que te puede tocar. 1,37, menos mal que nos ha tocado la garra para que compense un poquito pegatinas que, por cierto, están subiendo bastante de precio con el tema de los nuevos crafteos. Por aquí más de lo mismo, chavales. 2 dólares. Está el de la HOLE. Entiendo que es muy complicado. Al fin y al cabo, es un llavero bastante exclusivo y nos ha tocado. Bueno, estos de aquí que no están nada mal. Yo creo que esta ha sido la mejor tirada, ¿no? 9, 5, 6, 6. Bueno, no está mal, chavales. Pero, como siempre, lo vamos a intentar en una batalla de caja. Le vamos a meter mucha caña, la verdad. Vamos a meter un 1 para 4 y vamos a ver si nos tocan un montonazo de llaveros. Así que, ¿dónde estás? Aquí la tenemos y vamos a meterle 12, ¿vale? Que es un número que me gusta mucho. 87 pavos, 1 para 4. Y visto que no nos está tocando nada, modo underdog, chicos y chicas. Dale un try. Dale un try a esta cajita a ver si os toca alguno de los mejores llaveros. Si me lo hacéis a ver, por favor, en los comentarios. De momento, nos toca un llavero bastante caro. De hecho, tendría que haber puesto un modo clásico a este paso. Son 12 tiraditas, chicos. Esa pegatina también vale bastante. Nos vamos en cabeza con 14 pavos. Pero bueno, quedan 12 tiradas. ¡Ojo el del plátano! Ese tiene que valer, ¿no? 2,49 solo. ¡Mamma mía! Estamos ya en 20 pavos. Puto modo clásico, tío. Tenía que haberle puesto modo clásico. El problema es eso, ¿no? Eso ya ves. El de la Tech Night me mola. El de la Mac, tengo que ser totalmente honesto, no me mola en absoluto. El del plátano, tío, me hace gracia porque no es más caro. La madre que me parió. Espero que no tuviese que ponerle modo clásico. Vale, ahí se le toca a 5 pavetes. Estamos a 10 prácticamente del pibe que va en última posición. 2 pavetes. Hostia, puta, la verdad que está siendo una estampada astronómica. No le... Me toca... ¡El chavero que quería! ¡No! Por ponerle modo a Terdón, chico, por cagón. Por cagón, tío. Joder. Por hablar encima. Pues nada, chavales, nos vamos a ir de esta última batalla. Tristones, no os voy a engañar, pero mientras ganemos la siguiente, yo estoy contento porque va a ser la primera vez que hagamos algo similar. Ese también vale 8 pavetes, ahí lo tenemos. Esa para el AK, Bidemonser, por si entrais al sorteo, queda increíble. Pues nada, paliza astronómica, chavales. De hecho, sacamos 30 pavos al segundo y al tercero, nos hubiéramos llevado 213 pavos, casi el triple. Ok, turno, ahora sí que sí, de demostrar quién manda con esta batalla. Vale, tenemos que hacer una batalla ascendente, empezando por cajas de 10, 20, 30, 40, así, vale, así que vamos a empezar 10, 20, 30, 40. Necesitamos una de 50, podemos meterle... Mira, voy a meter esta, que es nueva, 50, 60, necesitamos ahora una de 70. Aquí tenemos 70, vale, ahora de 80, aquí tenemos 80, 90, y ahora quiero una de 100 clavados. Aquí la tenemos, 110, vale, y a partir de aquí, chavales, de 50, 50, vale, porque si no, no acabamos, así que esta puede valer por 150. De 350, no estoy encontrando nada, así que chavales, vamos a hacer esto. cajita de 400 y cajita de 450, son 2.300 dólares. Si queréis que lo haga con cajas más caras, porque sabéis que podemos llegar hasta el cuchillo de mariposa, hacérmelo saber en los comentarios. Tres para tres, por favor, no quiero perder esto en la vida, vamos increchendo. es una locura esto, o sea, es que no se va a decidir hasta la última, hasta la puñetera última caja. Vale, esa FICE se ven en maravillosa, bien, caja de 20 pavos, viene la de 30, chicos, 35 para ser más exactos, ok, no ha dado absolutamente nada, la he comido dragón, poco más. Diga que ha subido bastante el precio, la verdad, vale, caja de 40 pavos, bastante triste, venga, bueno, 45 pavos lo ha soltado ahí, vale, caja de 50, bien, 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 bueno, le ha tocado a él, joder, cómo ha ido esa caja de 50 pavos, no, lo que ha soltado, ok, 60, le da famas, vale, algo, venga, va, 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 sacamos 200 pavos de momento, chavales, estamos casi en el ecuador, vale, hostias, joder, tres cuchillos de la nada, vale, caja de 80 pavos, la wildfire, la isoforo, le toca a él, qué putada, qué putada, nos remontan un poquito, no pasa nada, chavales, cajita de 95 pavetes, la galil, le toca a las tagas, tío, no supera, no supera, pero eso quien gane, se va a forrar, está tocando muchísimas cosas, eh, la pantera unca la ha tocado, tío, la puta pantera unca, no la había visto, caja de 150 pavos, pavos, la wildfire, le toca a los guantes, no son los más caros, vale, nos está remontando, que no veas, caja de 200 pavos, chavales, le toca el paracortillo, pero creo que no, bueno, 300 pavos de diferencia, cuántas cajas quedan, quedan 4, 300, 300, nos toca a las dagas, él también, nos toca esto por aquí, creo que hemos remontado un poquito, somos de 150, cajita de 300, cajita de 300, vale, más o menos, diría, ¿no? ¡Coño! Vale, caja de 400, por favor, vale, he ganado, ¿cuántos? 1200 pavos, tiene que ocurrir una catombe, ¡te ha ganado! Vaya mierda de última caja, pero gano, y me la pela, chicos y chicas, nos llevamos 3.500 dólares, de los 2.300 que habíamos metido, y nos toca la Fire Serpent, una Fire Serpent, que ya tenemos, así que, a ver qué me invento, esta track minimal, weah, la que yo tengo, si no me equivoco, yo tengo la Stratra Factory New, la sacamos aquí, efectivamente, pues chavales, por cierto, aún esperando a Life of War, a lo mejor, con esto me voy a aventurar a una cosa, fijaros que hace tiempo que lo estoy pensando, y creo que lo voy a hacer mañana, 50 cajas tarifa, hace bastante que no lo hago de este verano, decidme en los comentarios si os gustaría, pero creo que me voy a calentar, y con esto, me despido por el vídeo del día de hoy, deseando que lo hayáis pasado también, como os llevo chicos y chicas, tenéis la cajita de llaveros para darle un try, y nosotros nos vemos luego con mucho más, chao, chao.